La característica de nuestro espacio es decir, bueno, necesitamos la política en el territorio, más cercana a nuestros vecinos y obviamente esos pedidos que tenés en diferentes lugares son diferentes circunstancias que hay que estar atendiendo. Cuando uno va a la zona rural y subrural, lo que te piden es el camino, no hablan bien en general de vialidad. Seguramente si vos te venís a la ciudad de Paraná, cuando uno charla con algunos de los que integran nuestro espacio, te hablan claramente de la problemática que muchas veces tienen en el agua, que se acrecientan en el verano, qué está pasando con el transporte público, podemos coordinar el transporte de la ciudad capital con lo que podríamos denominar el Gran Paraná, qué se puede hacer en materia de lo que hoy son las vías de tren que tenemos para lograr un mecanismo más o un método de transporte público más que nos permita mejorar lo que ya hay. Y probablemente cuando vos te vas a algunos lugares, como hace unos días he estado en el norte de Entre Ríos y llegás a una escuela, le preguntás, ¿ha llegado acá la computadora del plan Juana Manso que da el gobierno nacional? Mirá, la conexión a internet que tenemos es porque la paga la cooperadora y no es la mejor y tampoco han llegado las computadoras. Por tanto, las realidades son diferentes según donde uno vaya a indagar y por tanto las respuestas que hay que dar son diferentes. ¿Y las propuestas son esas? ¿Dar respuesta a estos reclamos? Mire, Entre Ríos y la Argentina necesitan algunas cosas. Está claro que el gobierno que venga a nivel nacional va a tener que trabajar sobre una cuestión que puede gustar algunos y otros no, pero que no cabe duda que hay que ocuparse que tiene que ver con la economía. La Argentina necesita un plan de estabilización y en materia provincial, de manera elocuente, nosotros decimos, bueno, la provincia necesita grandes obras, es cierto, necesita avanzar hacia ella, necesita determinar algunas políticas para trazar los próximos años, pero también necesita de esto que decía hace un ratito que es la presencia de la política en el territorio para resolver cuestiones que son rápidas, que necesitan soluciones urgentes y que en ese sentido hay que trabajar no solo desde la provincia, sino también articular con gobiernos locales, con municipios, con comunas y con juntas de gobierno.